De Bravo.com Oh yeah No, 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 no DJ Nerson No, 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 no Magic Party Para toda mi gente del barrio Yeah Hay muchas guarras en el barrio Mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho soplanucas que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva Dios eleva a los más fuertes Las guarras en el barrio Mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho soplanucas que conspira por mi muerte Pero no, 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 no Dios eleva a los más fuertes Y es que no van a derribarme No pueden Los hago sudar con mi mierda Ellos mueren Me sobra el estilo Y eso es lo que a ellos les duele Yo soy quien les deja en vivo Aniquilo como Mayweather Ando por el barrio Y esos tipos negros notan Que si miran mucho chacho La pelea explota Tú, 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 tú Cretelo primo Que no hay derrota Si me meto en el ring Es hasta el fin la boca rota Canto para el barrio Pa' que tú lo oigas Pa' que tengas music Cuando fumes y te pongas Para que sientas Y te olvides de las normas Pa' que no seas otro mierda Que con poco se conforma Canto por los míos Y por mi gente Los delincuentes La gente brava Los dementes Los que caminan de frente Hay muchas guaras en el pool Guar, guaras en el barrio Hay muchas guaras en el pool Guar, guaras en el barrio Mucho guardia Mucho hater Hay mucho hijo de puta Que quiere joderme Mucho sopla Nunca es que conspira Por mi muerte Pero no caerá Esa brevación Se eleva a los más buenos Las guaras en el barrio Mucho guardia Mucho hater Hay mucho hijo de puta Que quiere joderme Mucho sopla Nunca es que conspira Por mi muerte Pero no, 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 no Dios eleva a los más buenos Yo soy tímico Canábico crónico Primo no me intimido Soy tímido Pero pulo a sus cómicos Cierro la boca al cínico Pues lo escupo gordo Con mi flow atlético Los encorvo De mi meca Álbol y tol y culo Como roca Quieren venderme Su pelífero Es mentira Y se nota Porque sé Que toda su mierda Es mentira Su tirada No es verdad Vive en su falsa Realidad de vida Sigo en el barrio Por si quieres verme Sin miedo Caigo y vuelvo A levantarme Hay muchos Que quieren venderme Muchos Que no quieren verme Pero no, no, no Van a pararme Sonrío Primo Mientras fumo el verde Le rezo al cielo Pa' que Dios me guarde De tanto perro Que no muerde De esos que quieren romper Mi madre Darían por enterrarme Las guardas en el barrio Mucho guardia Mucho hater Hay mucho hijo de puta Que quiere joderme Mucho sopla Nunca es que conspira Por mi muerte Pero no caerá Esa beba Dios eleva A los más fuertes Las guardas en el barrio Mucho guardia Mucho hater Hay mucho hijo de puta Que quiere joderme Mucho sopla Nunca es que quiere joderme Pero aspira Por mi muerte Pero no, 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 no Dios eleva A los más fuertes Las guardas en el barrio Mucho guardia Mucho hater No No van a pararnos Ellos no pueden Ellos no pueden No pueden conmigo No pueden conmigo No pueden conmigo No pueden conmigo